Noticeñales, el espacio donde les informamos sobre los acontecimientos de las personas sordas en Colombia. El pasado 5 de febrero, ColSubsidio realizó un evento de manera presencial y virtual que contó con la participación de más de mil trabajadores que tienen un cargo de liderazgo dentro de la entidad. El evento se llamó El Poder de la Diferencia. FENASCOL fue invitado como parte del panel de expertos en sus áreas. En este panel estuvieron Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes. Brigitte Batiste, rectora de la Universidad de EAN. Bilia Romero, comunicadora social y periodismo. Daniel Ocampo, líder sordo y profesional de FENASCOL. Juan Daniel Oviedo, concejal de la Ciudad de Bogotá. Durante el panel, se habló de los temas relacionados al liderazgo, la diversidad, la equidad y la inclusión. Además, cada uno de los panelistas contó las barreras que durante su vida ha experimentado y cómo ha podido superarlas. También se dio espacio para algunas reflexiones sobre la diversidad, el cambio de paradigmas, las barreras actitudinales y la discriminación múltiple, que también va hacia las personas sordas y que se está trabajando para cambiar. Para FENASCOL, es de gran relevancia esta participación en espacios donde se puede visibilizar y reflexionar sobre la importancia de la aplicación de la inclusión a través de los ajustes razonables. Y que no todo se quede en palabras, sino en hechos concretos, tal y como se puede relacionar con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¡Gracias!